Hola amigos, nosotros somos Los viejones de Linares Y esta tarde estamos trabajando en un proyecto para ustedes De ustedes, trabajando como siempre Bueno, aquí les presento a mis compañeros Gustavo, René, Edwin y un servidor Genaro Cruz, enviándoles un gran saludo Comparen Nada más una probadita, a ver que tal sale ¿Verdad? Salud, comparen Salud y salud Ok, dice ¡Ay, cabrón! Es necesario Que platiquemos un seguro Solamente Para que no haya malas Sin interpretación Es necesario Que me concedas Un segundo Tu atención Y que sepas Que me siento Abandonado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo No me dices Es que me va Y a ti Ese detalle Jamás Se te pasa Por eso quiero Que me buscara Que me concedas Un segundo Tu atención Hay algo Que están fallando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Que solo sientas Ni la piel No te va Que yo jamás Te dejaría Ayer y hoy Ha sido siempre Lo más sagrado Que hay en mí Como sufro Como sufro Y soledad Y soledad Las que me incitan Esas cosas A pensar Por eso quiero Y abrimos Y abrimos Que me concedas Un segundo Tu atención Hay algo Que están fallando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Que solo sientas En la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Ayer y hoy Ha sido siempre Lo más sagrado Que hay en mí Saludos a todos Gracias Te arrancan Lo que es peor